Está sonando. ¿Hola? ¿Hablo con la señora Fijen? Buen día. Estoy hablando por la factura de su teléfono. Para confirmar la dirección. Algo en que anotar. ¿Me la puede repetir, por favor? Calle Bouronje. Está bien. Muchas gracias. Buen día. Tengo la dirección. Zenre, hablarás con ella. Ay, claro que lo hará. Brincará y gritará, hermana. Eres una tonta, no puede decírselo así. No puede hacerlo. Primero necesito ir a verla. Pero, ¿con qué pretexto iré? Tenemos que encontrar un pretexto. Vas a pretender que haces encuestas. Te ayudaré, yo ya lo he hecho antes. Está bien. Entonces, vamos. Espera, no seas tonta. ¿Qué creen que hacen? Sería muy extraño si íbamos todas a la casa. Eilol, tú acompañas a Semre. Está bien. El té es fresco. ¿Quiere que le sirva? Tomaremos un poco. Tomaremos un poco. Mi abuela solía decir uno debe saber cómo derretir la nieve que le cae en la cabeza. Y creo que eso debe hacer. Este problema también se irá. Lo sabe, ¿verdad? Gracias. También soy madre. Entiendo por lo que está pasando. Y aunque nuestra relación solo es laboral, véame como a una amiga. La escucharé. Está bien, me sude. No te aflijas y ve a trabajar. Mamá, ¿cómo está Dethne? Hijo, Dethne acostumbraba a comprar pizzas todo el tiempo. ¿Tienes el número a la mano? No, pero lo buscaré en internet. Anda, encuéntralo, encuéntralo, por favor. ¿Y ese folder, Eilol? Lo traje para que se vea más real. ¿Se ve tonto? No, no, está perfecto. ¿No era por aquí? Primero tengo que ir a hablar con mi papá. Chau.